y plataformas inteligentes aptas para el consumo de contenido en su modalidad en vivo y on demand. Desde su inicio, WIPR TV es la alternativa que atiende la necesidad de educar, informar y llevar la cultura local y global a todos los rincones de nuestra isla. Según lo forjaron las mentes visionarias de Jack Delano, Gabriela Mistral, Rafael Delgado Márquez, Leopoldo Santiago Lavandero y Doña Inés María Mendoza, entre muchas otras figuras de la educación y las artes puertorriqueñas durante estos pasados 65 años. La llegada de Eric Delgado Santiago a la presidencia de WIPR ha permitido que nuestras estaciones públicas retomen ese rol nuevamente como la gran maestra de Puerto Rico. Bajo este norte, WIPR estableció la pauta a nivel global para la producción de contenido educativo formal en español y lanzó PRTV Plus, una aplicación inteligente para el consumo asincrónico de estos contenidos en sus celulares, tabletas, computadoras y televisores inteligentes. Con sobre 3.500 episodios originales, esas son muchos, las estaciones públicas de Puerto Rico brillan como la corporación televisiva de mayor producción local. Luego de experimentar y triunfar ante todos los cambios tecnológicos del siglo pasado y del inicio del milenio, hoy WIPR lidera una vez más la vanguardia tecnológica en la televisión puertorriqueña al evolucionar a las nuevas tecnologías de difusión televisiva conocidas como Next Gen TV. Bajo esta nueva modalidad, WIPR va a distribuir nuestro contenido original en definición 4K a cada hogar de Puerto Rico. WIPR vive al filo de la vanguardia tecnológica a nivel global y es la casa productora por excelencia del contenido original de Puerto Rico. Y con tu apoyo, respaldo y ayuda, lo será por muchas décadas más. En este 2023, nuestras estaciones públicas celebran, como ya hemos dicho, 65 años de historia con este nuevo ciclo de contenido 100% original hecho por mentes y manos boricuas y con plataformas inteligentes que difunden un futuro esperanzador para Puerto Rico. Puerto Rico, enamórate de WIPR. Muchísimas gracias.